Elementos de la Guardia Nacional vincularon ante la vicefiscalía de la zona centro a un hombre, presuntamente tras ser señalado en intentar asaltar a un taxista en movimiento y a causa de ello murió tras una volcadura. Ayer se registró el accidente en la carretera Federal 307 Carrillo Tulum en el cual un taxi con el número económico 189 volcó, luego de que un hombre que no iba como pasajero lo intentó asaltar, pero el chofer de la unidad se resistió y entre los forcejeos perdió el control del volante y volcaron. Tras las primeras líneas de investigación, el sujeto identificado como Garil N., de 20 años de edad, quien fue señalado de intentar asaltar al taxista, fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes para que se siga con las indagatorias correspondientes. Por su parte, el sindicato de taxistas Francisco May emitió un comunicado en su red social, donde manifestaron sospechas de que se trató de un intento de asalto, pero no querían comentar más al respecto. Para no entorpecer las investigaciones judiciales, compartieron este escrito a toda la comunidad. Ante los lamentables hechos acontecidos hoy por la madrugada, en el que el compañero Juan CTC perdiera la vida y por instrucciones del secretario general, tenemos el deber de informar que derivado de una llamada por radio, acudimos al punto para acordonamiento, abanderamiento, evitar contaminaciones en el espacio, proteger las evidencias y lo que resultara. Es menester que se sepa que al parecer hay indicios de que eran tres personas involucradas. Hay sospechas de que estos estaban involucrados en otros delitos contra taxistas en el estado, incluyendo el asalto del taxi 91. El individuo al parecer responsable de jalarle el volante al chofer fue detenido por los taxistas en plena fuga y es probable que aparezcan en las pruebas sustancias tóxicas. Las investigaciones están en curso y no queremos entorpecerlas difundiendo datos de más. Las instrucciones de nuestro secretario general son precisas para colaborar con las autoridades ministeriales. Con información de Juan Ojeda, para Canal 10.